El pueblo más valoreño tiene el cielo por su fe Sanas de su dignidad y en la búsqueda del tiempo Que floresta la tierra por un de altos gallos El que venga la alegría alabar el sufrimiento El que venga la alegría alabar el sufrimiento Tal es que la marcha es lenta pero sigue siendo marchada Tal es que empujamos a solucionar desde la la madrugada Tal es que la lucha es lenta pero sigue siendo marchada Cuando se espera la voz de la alma liberada Y al desalbado de luz, que no hay pájaro pequeño Al desalbado de luz, que no hay pájaro pequeño Al desalbado de luz, que no hay pájaro pequeño Al desalbado de luz, que no hay pájaro pequeño Al desalbado de luz, que no hay pájaro pequeño Al desalbado de luz, que no hay pájaro pequeño Al desalbado de luz, que no hay pájaro pequeño Al desalbado de luz, que no hay pájaro pequeño Al desalbado de luz, que no hay pájaro pequeño Al desalbado de luz, que no hay pájaro pequeño El alma salvadora, mi país está muy triste, pero el salvador resiste a cualquiera vecina. Y nada de salvadoreño, nada de salvadoreño, que después de hacer el vuelo, se vende en el escolar. Pero nada de salvadoreño, que después de hacer el vuelo, se vende en el escolar. Y nada de salvadoreño, que después de hacer el vuelo, se vende en el escolar. Y nada de salvadoreño, que después de hacer el vuelo, se vende en el escolar. Y nada de salvadoreño, que después de hacer el vuelo, se vende en el escolar. Pero nada de salvadoreño, que después de hacer el vuelo, se vende en el escolar. Pero nada de salvadoreño, que después de hacer el vuelo, se vende en el escolar. ¡Dale salvadoreño! ¡Dale salvadoreño!